Muy buenas a todos chavales, aquí estamos con un nuevo tutorial en el canal de KFGamer Y pues si chaval, se acerca la navidad y nosotros todavía aquí subiendo tutoriales En el próximo video voy a subir una clase de video Donde quiero hacer un concurso para lo que es el 31 de diciembre Este creo que ya estamos a 22 en mi país 21, 22, 23, no estoy muy seguro No tengo la fecha aquí, 22, estamos a 22 Entonces que os vengo a traer hoy El launch de Apocalipsis pero la temporada 2 Ya yo he subido la temporada 1, os recuerdo que todos estos modpads Launches son creados por Eberon Entonces el crédito es de él, os dejo su canal en la descripción del video Simplemente su canal está en lo que es el programa Bueno chavales, se lo descargan No está la versión del server, así que yo voy a ir actualizando la información Os explico más aquí Y pues abrimos el programa, lo llamamos el escritorio, los abrimos Y esperamos un poquitín Vale, aquí está lo que es el proceso de la instalación, se está iniciando Os agradezco que se suscriban a mi canal y denle like al video por favor, no me gusta estar diciendo eso Pero lo que pasa es que me gustaría de verdad, ya que me parto la cabeza haciendo todos estos videos Aunque el programa no sea mío, os invito a ver otros videos en mi canal Vale, entonces aquí ya se abrió la interfaz, tenemos lo que siempre acostumbre ver Instalar, editar mods, Minecraft y crédito que es de Eberon Vale, entonces que vamos a hacer Le vamos a dar a instalar, vale, pero si le damos a instalar va a pasar algo Bueno, en este caso no me va a pasar a mí porque ya yo borré la carpeta Pero ustedes cuando le den a instalar, asegúrense de que no tenga una carpeta .micra en lo que es la dirección de Robame Aquí me dicen los mods se han instalado Vale, si tú le das aquí, te sale una letra que no se puede porque tienes que borrar la carpeta .micra Simplemente vamos Windows más R o lo buscamos por inicio como ejecutar Y aquí en ejecutar escribimos %appdata% Le vamos a aceptar Vale, y aquí nos va a salir esta carpeta .micra Yo no tenía pero ahora sí me sale porque ya he instalado lo que es este programa en mi carpeta .micra Si tú tienes una que no sea de este Te va a decir que la borre para que él pueda poner una carpeta .micra Entonces lo recomendable es crear una copia o guardarla en el escritorio donde sea Y después la borramos de aquí para que pueda así este alojar una nueva carpeta .micra Que es con todos los mods En este caso ya la alojó y aquí están todos los mods Trae un montón y creo que es bastante bien Entonces, ¿qué tenemos de nuevo aquí? Como siempre la novedad, Everon va poniendo la novedad aquí, actualizaciones Y yo también la voy a ir poniendo en la descripción del video Aquí el cambio que se ha hecho es que no tiene el botón de guardar Que antes tenían los demás launchers Y pues Everon ha decidido quitarlo porque va a poner lo que es Multimicra Multimicra es un programa que va a administrar la carpeta .micra Que nosotros vayamos instalando y también van a tener otra función, ¿vale? Eso también él va diciendo y yo también lo voy a ir actualizando en mi video Y pues nada, aquí una vez que lo tengan instalado, aquí podemos editar los mods Lo seleccionamos si no queremos algún tipo de mod Esto sirve para que nuestro micro vaya más rápido Lo desactivamos en los mods que nosotros queremos Simplemente lo cliclamos, desactivar y se va a la lista de mods desactivado Vale, aquí si lo queremos devolver a la lista para que funcione, desactivar Esto no tiene ningún tipo de problema en cuanto tenga tu partida guardada Si ya la tenga o haya creado una, igualito vas a desactivar o poner mods cuando tú quieras Eso es lo bueno y bueno Ahora clickeo aquí y activar, listo Vale, lo otro sería es ya jugarlo Aquí en la sesión .micra, si eres premium lo juegas premium Pones tu dato y más nada Yo no soy premium todavía Eso lo voy a hablar más adelante en un video Que voy a hacer entonces un sorteo de una cuenta de micro premium o un juego de GTA V Vale, entonces aquí, estando aquí te va a salir esta letra ¿Qué tenemos que hacer aquí en esta letra para que todo vaya perfectamente bien? Vamos a la carpeta de .micra Escribimos nuevamente windows más r Y escribimos %pdata% Y aquí vamos a entrar a la carpeta .micra Luego como siempre en los demás videos vamos a copiar esta ruta Esta ruta que sale aquí la copiamos y la vamos a pegar aquí O simplemente navega por aquí y la busca Pero más fácil sería así Vale, luego que la hayan pegado la vamos a abrir Y listo Ya te va a salir el launcher y listo Aquí tenemos la versión de Apocalipsis de .micra temporada 2 1.6.4, te digo En muchos han pedido modpads de lo que son de Willy Red y Vegeta En la temporada 1.6.4 Recuerda que este pad de mods son de Willy Red y Vegeta 777 De la temporada 2 de .micra Apocalipsis Vale chaval, una vez hecho esto lo que podemos editar Editar el perfil y ponemos lo que es la resolución Ponemos 1280 x 720 para que la pantalla se te vea mejor Ya que si la engrandas tu de esta resolución se te va a ir alejando lo que es el muñeco y se va a ver feo Vale, entonces aquí ponemos el gigabyte que le queremos asignar a nuestro micra Y yo siempre acostumbre le dejo uno Y le vamos a saber y luego le vamos a escribir nuestro nombre Y apply A ver Os recomiendo también aquí Que a mi no me sale apply porque no tengo internet Os recomiendo después que le hagan Si no le sale la versión Después que hayan hecho todo lo que le dije Le damos aquí instalar folder Y vamos a hacer lo mismo Buscamos la ruta de .micra y la vamos a pegar aquí Lo mismo Vale, le vamos a abrir Y ya está Ya debe salir la versión aquí Bueno, desde este launcher no puedo jugar cuando tengo internet Así que yo lo voy a abrir desde mi launcher que se llama Kani Launcher Que ahí si puedo jugar así no tengo internet A ver si me da Si no me da pues Muy triste Ojalá que me dea Vamos a ver aquí mismo lo tengo apocalipsis Apocalipsis Y pues si chaval, me entró Así que vamos a ver lo que contiene el pad Si lo quieres perfectamente igualito como lo tiene Vegeta y Willy Red Simplemente lo dejas así como está Y ya está, lo juegas Os recomiendo tener una buena computadora Y pues nada chaval Es bastante bien, trae bastante mod Una aventura que nunca la olvidarás Del poco de mogollón que tiene de mods Y pues si chaval Os pido Suscribirte por favor Dale like al video que creo que se lo merece De estos tipos de mods O pads Como lo quieras llamar Y pues vamos a esperar Bueno chaval, aquí estamos ya Lo que es el nuevo Minecraft del modpads Traído por Kayfair y hecho por Everon Vale Bueno aquí tenemos la musiquita de De como de De navidad Y bueno Aquí elegimos single player Creamos nuestro mundo fácilmente Multiplayer También lo podemos jugar Está cayendo ahí los servers Con conexión con el server Os dejo el archivo WinRat Ahorita no está disponible Ni Everon lo ha subido Para crear nuestro server Voy a ir actualizando Lo que es la información Por eso os recomiendo suscribirse Y así se informa más rápido Vale Entonces vamos a ver Vamos a crear un mundo rapidito Un nuevo mundo O si tiene algún fallo de error de sonido Eso depende de tu Minecraft que tienes anterior O busca cualquier tutorial De como poner el sonido en Minecraft 1.6 Y es fácil de solucionarlo Vale No hay ningún No hay que redondear en esto Porque es fácil Así que vamos 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 a esperar Bueno chavales Aquí estamos ya Supongo Que me debe ir bastante lento Ya que no Como siempre digo No dispongo de una gran computadora Aquí ponemos nuestro nombre Recomiendo poner el lenguaje En opciones En español Yo aquí no lo tengo en español Y madre mía Que bella textura tiene A ver A ver Como me veo yo Oh Madre mía Tío Que guapo Parezco Rambo Soy Rambo Rambo Vale Cambia hasta la El La pun El puntero de la mira Vale A ver que más tenemos Pues Mola un montón Tío De verdad Sin palabras Se la han Comido Con este Modpads Y pues Nada chaval Eso ha sido todo Creo que si Todo No hay más nada que decir Y si Hay algo que decir Suscríbanse Dale like al video Y pues Nada Ahora si Nos Vemos en la próxima Chaval Hasta luego Y espero que te haya gustado Bye bye Bye